En Noticias Locales, hablemos sobre el Ecosom Run, que se realizó el fin de semana en el municipio de Sonzón. Se realizó en el municipio de Sonzón la primera edición de la Ecosom Run, carrera que mezcló el cuidado de la salud física y mental de propios y visitantes, y que además desarrolló un componente social y medioambiental en la localidad. Se inscribieron aproximadamente 700 corredores, llegaron muchas más personas también a correr. A ver, ¿qué más tenemos acá? Pues llegaron personas desde Medellín, Guarne, Santuario, Andes, Jericó, Granada. Sí, la verdad, todo un éxito, gracias a todos, al municipio por estar dispuesto a atender a todos los invitados y todas las personas que se inscribieron para correr Ecosom Run, un éxito total, la gente está feliz, todo nuestro trabajo se ve acá representado, entonces, bueno, felicitaciones a todos y nosotros estamos con el corazón lleno de alegría. La participación de visitantes fue un ingrediente especial en esta carrera, que sirvió además como ventana turística para Sonzón. La competencia me pareció espectacular, el recorrido me encantó, porque me gusta mucho cuando el recorrido tiene terreno quebrado, me encanta. La altura se siente un poquito, pero todo estuvo espectacular el recorrido, de todo mi gusto. Bueno, entreno toda la semana, madrugo a entrenar porque también trabajo, entonces, no, me lo disfruto mucho, poder uno conocer a través de deporte de muchos pueblos, muchas personas bonitas que uno conoce en todo este recorrido del runi. Ecosom Run espera seguirse consolidando a nivel no solo regional, sino nacional y hasta mundial, bajo la consigna del cuidado del páramo de nuestro municipio de Sonzón. Sí, realmente esta carrera fue por el páramo de Sonzón, la idea es institucionalizarla. Tuvimos el conversatorio en pro de la conservación del páramo, intentando concientizar a nuestros visitantes y a los sonzoneños de que cuiden ese ecosistema frágil que tenemos acá y que son ustedes unos afortunados de tenerlo en su municipio. Entonces, eso fue lo que lo que se logró. Todas las instituciones que participamos, Cornare, Alcaldía, Universidad de Antioquia y Hospital San Juan de Dios, estamos felices y vamos a continuar con esta carrera, aprenderemos de lo que hicimos hoy para poder mejorar y que el próximo año sea muchísimo mejor y obviamente cumplamos como con todos los requisitos que tenemos para poder empezar a entrar a ese ranking de las carreras del departamento.